Estimados amigos, les habla Félix Piñerúa Monasterio, quien les invita a participar de este su canal de YouTube, Félix Piñerúa Monasterio Psicoterapia. Este canal está orientado a compartir con ustedes dos áreas del conocimiento humano. Una dirigida a la psicología, la psicoterapia y las neurociencias y otra a la antropología y sus múltiples composiciones. En esta última sección compartimos con el Doctorado Latinoamericano en Educación y Políticas Públicas el programa Los Encuentros de Huatuna. Espero que todos estos espacios sean de su agrado y de ser así, compartanlo con sus amigos. Sean todos bienvenidos. Gracias por ver el video.